¡Para que lo vence! Y esto va para ti mi amor ¡Hueva! Mi chico está metido, metido, metido Mi chico está metido, metido, metido Para conmigo es como a mí Como una estrella de cine Siempre junto a la cita Le gusta pasear conmigo Mi chico está metido, metido, metido Mi chico está metido, metido, metido Me gusta cuando me miras Con tus ojos y los dentes Me dicen cosas bonitas Y a veces me da britos Mi chico está metido, metido, metido Mi chico está metido, metido, metido Música Nítido, nítido, mi chico está metido, metido, metido Cuando me llevas bailes Nunca me se la cuenta bien Y si me llevas los cines Te quedas bien quietos Nítido, nítido, nítido Mítido, nítido, nítido, nítido Mi chico está metido, metido, metido Mi chico está metido, metido, metido Mi hijo está nítido, 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 es que lo tengo, nítido, nítido, nítido. ¡Gracias por ver el video!